Hola familia de locos por los cambios de extremos, mi nombre es Leopoldo Chimurazo de Hogar 21 y estamos en donde, estamos acá en la provincia de Cotopaxi con una nueva y loca transformación. Así que, bienvenidos a este nuevo video. ¿Y dónde estamos? Estamos acá en el Parque de la Tacunguiki. ¿Por qué es el objetivo de grabar acá? Porque vamos a empezar a hacer un aporte de los lugares culturales, los lugares bonitos que tenga cada provincia para que muchas de las personas que nos miran al otro lado, realmente lo puedan y lo quieran venir a visitar. Hola familia de locos por los cambios de extremos. ¿Cómo transformamos una antigua cocina en una hermosa habitación? Asimismo, ¿cómo transformamos una bodega en un baño funcional para esta misma habitación? Y lo más impresionante de este proyecto es algo que no sabíamos al 100%. Cuando llegamos acá no sabíamos qué era. Si era una oficina, un patio posterior o si era el comedor de esta entancia. Y hoy le convertimos en una hermosa cocina. Y algo muy importante que logramos de hacer esto es la funcionalidad de conectar la cocina con el comedor y con el salón. ¡Gracias! 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 El objetivo de esta remodelación para nuestra cliente era obtener en una misma instancia, o sea, en una planta, todas sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que hubo en este proyecto? Tener una habitación con su baño privado y que eso se conecte con sus zonas comunales, que serían la cocina, el comedor y el salón. Pero que al mismo tiempo estéticamente quede muy moderno y elegante. Primer espacio, la habitación. Dimensiones. Tenemos 2 metros de ancho por 4 metros de largo. O sea, estamos hablando en metros cuadrados de 8 metros cuadrados de este espacio. Aquí se encontraba totalmente un mobiliario. Miren la limpieza que tiene hoy en día este proyecto. Un baño privado para esta instancia. Dimensiones de este baño. Tenemos 240 de largo por 80 de profundidad. Un reto increíble. El más importante de esta remodelación termina siendo esta espectacular cocina que la terminamos diseñando en tonos blancos. El maderado y los tonitos en los perfiles que tenemos de color negro donde realmente nos ayudó muchísimo a que se vea súper bien al momento de culminar el proyecto y la decoración. Ahora, dimensiones de este proyecto. Tengo 3 metros 50 de ancho de cocina y de profundidad tengo 3 metros. ¿Qué hemos logrado hacer en esta cocina en esas dimensiones? Pues bueno, hemos logrado totalmente tener una torre de hornos para este lado que muy pronto ya va a estar ramoblado este proyecto. El tema de la nevera está hecho a medida y precisión del proyecto de acuerdo a los electrodomésticos que tenía nuestra cliente. El reto de aquí era ponerle una extracción pero nuestra cliente quería una extracción natural. Así que al trabajar con los techos de Jimson logramos realmente mandar una extracción y una tubería artificial, perdón, natural y con eso logramos cumplir la instalación también de este extractor. Miren todo este cuarzo blanco que tenemos acá y sobre todo algo muy importante que logramos acá es el inmenso desayunador que tenemos aquí para 4 personas. Y eso nos ayudó muchísimo a que el proyecto quede a gusto de nuestro cliente. Así que familia de locos por los cambios de extremos, esto ha sido el video y la explicación un poco más detallada de lo que ha sido esta tremenda transformación. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo video más de locos por los cambios de extremos con Hogar 21. ¿Pero si tienes detectada ahí la cámara? Ya. ¿Listo? Vamos de una vez. Ya me olvidé. ¿Cómo transformamos de una antigua cocina a un ya? ¿Lanzamos? Familia de locos transformadores ya nos encontramos acá adentro en el primer... ¿En el primer... Ya. ¿Lanzamos? 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 ¿Lanzamos?